Desiderata Anda plácidamente entre el ruido y la prisa Y recuerda que paz puede haber en el silencio Vive en buenos términos con todas las personas Todo lo que puedas, sin rendirte Di tu verdad tranquila y claramente Escucha a los demás, incluso al aburrido y al ignorante Ellos también tienen su historia Evita a las personas ruidosas y agresivas Sin vejaciones al espíritu Si te comparas con otros Puedes volverte vanidoso y amargo Porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú Disfruta de tus logros, así como de tus planes Mantén el interés en tu propia carrera Aunque sea humilde Es una verdadera posesión en las cambiantes fortunas del tiempo Usa la precaución en tus negocios Porque el mundo está lleno de trampas Pero no por eso te ciegas a la virtud que puede existir Muchas personas luchan por altos ideales Y en todas partes la vida está llena de heroísmo Sé tú mismo Especialmente no finjas afectos Tampoco seas cínico respecto del amor Porque frente a toda avidez y desencanto El amor es perenne como la hierba Recoge mansamente el consejo de los años Renunciando graciosamente a las cosas de la juventud Nutre tu fuerza espiritual Para que te proteja en la desgracia repentina Pero no te angusties con fantasías Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad Junto con una sana disciplina Sé amable contigo mismo Tú eres una criatura del universo No menos que los árboles y las estrellas Tú tienes derecho a estar aquí Y te resulte evidente o no Sin duda el universo se desenvuelve como de él Por lo tanto mantente en paz En Dios en cualquier modo que lo concibas Y cualesquiera que sean tus trabajos y aspiraciones Mantén en la rindosa confusión paz con tu alma Con todas sus farsas, trabajos y sueños rotos Este sigue siendo un mundo hermoso Ten cuidado, esfuérzate en ser feliz Esta desiderata fue hallada en la iglesia de Saint Paul de Baltimore en 1693 De ella podemos extraer las esencias De lo que debe ser una vida de amor Respeto, belleza, tolerancia, aceptación Que son los pilares de la felicidad